Muy bien, muy buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo, la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. ¿Cómo estamos? Cuéntenme, la plataforma, cuéntenme cómo vamos con la pantalla. Sí, yo creo que en el examen me he quedado en el literal. ¿En serio? Muy bien. Yo en el B. Yo también tengo uno en el examen. En el examen, ¿ok? Yo tengo uno. Yo tengo dos, uno en el 5.13, eso no es una, y en el 5B. Vamos a ver, entonces, vamos a ver, la vamos a cubrir, así que no se preocupe. Miren, y si tiene 5, usted déle a las 5, que no le depende. Vamos entonces. Nos vamos a la plataforma. Vamos a ver acá. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién me dice? Aquí tengo, 5.1. La 13. 5.13. ¿Cuál otra? La 5B, ya es en el examen. Muy bien, 5B. En el examen final. ¡Wow! ¡Muy bien! Ok, ¿tenemos alguna otra? Tengo 5.10, 5.1. 5.13. 5.10 también. ¿Sí? No, solo 5.13 me tengo yo y la 5B. Y la 5B. Ok, muy bien. Mercy. Yo de la sección 3 es el de la intermedia. Ok. Es el complete de conversation, creo que es el medio, del intermedio. Sí, 3 puntos, ¿cuánto? Ah, del examen. Sí, pero del 3. Del meter. Sí, sí, sí. Del meter, correcto. Ok, muy bien. Es la que quisiera ver es, porque hay una que ya le probé de todo. ¿Cuál literal? Es la C. Sí, muy bien. Ok, ¿tiene otra Mercy? Con mucho gusto. No, teacher, solamente. ¿Solamente? Ok. Aquí sí me están recordando que sí es la 5.10 y la 5.1 y la 5.13. Muy bien. Y los exámenes. Bueno, si hay más, me dicen. Aquí estamos. Muy bien. Vámonos en orden. Entonces, tenemos en el examen de medio curso. Vamos a ir acá a la parte C, ¿verdad? Parte C. Complete the conversation. Muy bien. Está cargando. Ok. Complete the conversation. Y aquí tenemos el uso del verbo to be. Um, is, are, ¿verdad? Tenemos esos tres. Vamos a ver entonces. Part one, instructions, filling the blanks with the correct forms of be. Vamos a ver. Número uno. Es la primer conversación. Vamos a ver. Ah, no. Es una sola. Ok. Excuse me. Y luego es you, ¿verdad? Are you Mr. Miss Brown? Miss. Miss Brown. Right? Ok. No. I am not. She's over there. My name is Nicole Parker. ¿Por qué? Oh, I'm sorry. Well, ¿y luego? It's nice to meet you. Very good. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Vamos a ver. ¿En cuál de estas tenían problemas? En, ah, no sé por qué. ¿En cuál? ¿En la primera? No, en la tercera. Ah, en la puso mayúscula porque es inicial. Posiblemente. No, ahí quizás. No sé. Le puso aquí apóstrofe. No es signo de, de, no es tilde. Es apóstrofe. Y no le pone punto al final porque es continuación, ¿verdad? She's over there. Ya voy a probar. Ok. Porque es la única que de, de. Aquí le muestro. La otra opción es, vamos a ver, aquí tenemos she's, que es la que tenemos ahí. O tenemos she's, se lo acepta sin, sin mayúscula y le acepta si se lo pone todo con mayúscula. Cualquiera de las tres le debería de aceptar. Ok. Verifica y nos deja saber por favor. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Vámonos entonces a la 5.1. 5.1. Dígame. Sí. De ahí mismo, teacher, la G. La G. Muy bien. En la D. Ok. Muy bien. Vamos. Yo en la D me había quedado así. A, B, C, D y luego vamos a la G. La penúltima. Sí. Muy bien. Con mucho gusto. Mira, sí me gusta que me digan. Check the correct response. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí la respuesta correcta es la que coincide en un contexto de conversación. Por ejemplo, si yo le digo a usted, goodbye, have a nice day, que me va a responder. I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. Thanks, you too. ¿Cuál será? Thanks, you too. Thanks, you too. Very good. Es contexto de conversación. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Si yo le digo a usted, see you later, ¿cuál de estas tres me va a decir? Ok. Bye, bye. Say bye, bye. Ok. Bye, bye. Yes. Muy bien. Ok. Si yo le digo a usted, hi, how are you? Do. Mire, ¿qué me dice acá? Not bad things. Okay. I'm fine. Not bad, okay. Not bad things. Sí. Ok. Y si yo le digo, good evening, Beth. ¿Qué me dice usted? ¿Cuál de estas tres? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. ¿Qué le estoy diciendo cuando le digo, good evening, Beth? Buenas noches. Hello, how are you? Buenas tardes. Estoy saludando. Estoy saludando. Entonces, ¿qué me complica? Hello, how are you? Ok. Hello, how are you, Mr. Smith. Mr. Smith. Muy bien. Acuérdense que good evening se ocupa para saludar, así sea a las 10 de la noche. Usted saluda. Good night se ocupa para decir adiós. Entonces, good night. Si usted va llegando a un lugar de noche, no dice good night. Dice good evening. Good evening. Si usted está bien, ¿cierto? Usted dice good night. Ah, ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Enviar. Muy bien, mire. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Ok. ¿Carlos tenía una consulta de esto? ¿Carlos levantó la mano? La G, teacher. Sí, sí. Ahorita mismo. Ah, ¿alguien dijo la D también? No. No, ¿verdad? No, G. Ok. Esta es la E, F, G. Acá estamos. Muy bien. G. G. Very good. Vamos, ya está cargando. ¿Será que está cargando? Yeah. Oh, yeah. Thank you. Ok. Vamos a ver. Instructions. Complete the conversations. Write the correct answers. Y vamos acá entonces. Muy bien. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. Yes, we are. Yes, we are. Ok. Oh. Yes. Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Muy bien, le dice. ¿De dónde? Que si es de Japón. Sí. Y entonces confirma, ¿verdad? Carlos, ¿puede decir algo para saber si lo escuchamos? ¿Carlos? No lo escuchamos. No lo escuchamos. Sí. No, Carlos, no lo escuchamos. Acá está preguntando por el chat. Ok. Vamos a ver. Continuemos mientras él resuelve. Oh, are you from Tokyo? No. Y ese es plural. No. They are not. They are true. Pero le pregunto, are you from Tokyo? No, I'm not. No, I'm not. Es plural. No, they are not. They are not. They are not. De veras. Mire cómo es la pregunta. As we, we are not. As we, we are not. As we, we are not. Are you? As we not. As we are not. Ellos están respondiendo. Ok. Es que eso es lo que es como de entender la conversación. El contexto. Seguirle. Correcto. No, we are not. Very good. ¿De aquí la última? We are from. We are from Kyoto. We are from Kyoto. ¿Verdad? Y ese es plural. Vamos a ver. Yay! Very good. Very good. Ok. Muy bien. ¿Tenemos algún otro del examen o nos vamos a las 5.1 y algo? Sí. Vamos, pues. 5.1. Muy bien. Wow. Muy bien. Hola, hola. ¿Carlos? Hoy sí. Ahora sí. Hoy sí estamos. Sí. Ok. Ok. Gracias. Me alegra mucho que haya resuelto ahí. Muy bien. Vamos a ver 5.1. No, ¿verdad? 5.1 es video. 5.10, ¿verdad? Ahí yo me había confundido. 4, escuché yo. Ajá. ¿Está la 5.4? ¿Me confirman? No, ¿verdad? Quizás no. Vamos a ver. Si no, me corrigen. La 4 es el objetivo. Ah, no. Son los relojes. No. 5.4. Sí, ahí es el ejercicio. Sí, sí. Sí, son los relojes, ¿verdad? Vamos a ver acá. Knowledge Check. Instructions. Answer the questions about the pictures. About the pictures. Muy bien. Este sí es un poco confuso, ¿verdad? Vamos a ver acá. Es que ven bien las fotos. Ajá, exacto. Vamos a ver. Victoria is in Los Angeles and it's 4 a.m. 4 a.m. Marcos is in Mexico City and it's 6 a.m. Sue and Tom are in New York City and it's 7 a.m. Celia is in Brasilia and it's 9 a.m. A.m. Yeah. James and Anne, they are in London and it's 12 a.m. Andrei is in Moscow and it's 3 p.m. Okay? 3 p.m. Yes. 3 p.m. Okay. Number one. Who's sleeping now? Answer. Victoria is sleeping now. Look here. Who's sleeping now? Victoria is sleeping now. What's Marcos wearing? Veamos dónde está Marcos. Acá. What is Marcos wearing? He. 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 He's. He's wearing. He's wearing. Pijamas. Pajamas. He's wearing pajamas. Yes. Good. Good. Very good. Very good. Next. Who is having breakfast? Who is having breakfast? He is wearing. Sue and Tom. Sue and Tom. What? Arl. Ah, very good. Okay. Teacher. Diga. En la segunda es he o es his. No. His. Me aceptó a mí his. Okay. Vamos a ver. Porque seleccionó he wearing. Tiene toda la razón. Ajá. No, pero es esta entonces. Es la última. Ajá. Sí, sí. Es la última. Es la última. Verbo to be va con el verbo con ing. Combinado. They are best friends. Together. Okay. Number four. Let's see here. What's Celia wearing? Veamos. What's Celia wearing? Okay. Díganme acá. Suit. She is wearing a dress. She is wearing a dress. Suit. No, el primero. El primero. She is wearing a suit. She is wearing a suit. 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 Yes. Suit es traje. Si usted dice, por ejemplo, swimming suit o swim suit, traje de baño. Traje de baño. Pero usted dice suit, ¿verdad? No dice suit. 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 No importa si es hombre o mujer el traje. No importa. Es traje. No importa. Van las dos piezas combinadas. Okay. Number five. Why are James and Anne having love? Why? No. Yes. And then, and then noon. James and Anne. Anne and Anne are having lunch because it's noon. Very good. Porque es mediodía. James and Anne are having lunch because it's noon. It's noon. Yes, right? Yeah. Okay. Number six. Where is Andre working? Let's look at Andre. Okay. Andre. Yes. Moscow. Moscow. Yeah. Where is Andre working? Moscow. He is working in Moscow. He is working in Moscow. He is working in Moscow. Good. Moscow. Good, good. Okay. Yay. Nice, nice. Very good. Yay, yay. Yay, yay. Okay. Muy bien. Esta era la. Good job. Good job. Yes. Esta era la 5.10. Ahora nos vamos con la 5.13. Vamos a ver. 5.13. Acá está. Ya está cargando. Instructions, what's Mary doing? Oh my God, this is very nice. Vamos a ver. Le voy a dar play. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Me hacen el favor de tener listo un papelito y un lápizón de anotar. Voy a apagar los micrófonos para que no se interfiera el sonido del audio. Luego voy a reproducir el audio y me vengo acá y usted está anotando. Luego usted me ayuda a completar el cuadro, ¿ok? Apagamos el micrófono. Ya, listo. Ok. Y ahora sí nos vamos a reproducir el audio. En el audio hay hasta el ocho, pero en el ejercicio hay hasta el siete. Entonces ya sabe usted que llega al siete. Answer questions about each sound. One. Two. Three. Four. Four. Heaven's prison. Come see. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seven! ¡Eight! ¡Gracias! 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 Muy bien. Vamos a liberar micrófonos. Aquí estamos listos. Ustedes me ayudan. Vamos a ver. Number one. What is Meri doing? Driving. She's driving. She's driving. Very good. She's driving. Nice. Okay. Number two. She's swimming. She's swimming. Okay. She's swimming. Good. Number three. What's Meri doing? She's eating. She's? I'm sorry. She's eating. Eating. Okay. Okay. Yes. She's swimming. Good. Number four. What's Meri doing? She's listening to music. She's listening to music. She's listening to music. Okay. Okay. Very good. Yes. Yes. She's watching TV. Television. Right? Watching TV. Okay. Number five. What's Meri doing? She's dancing. She's dancing. Okay. Okay. She's. Oh my God. That's my bad. She's dancing. Very good. Number six. What's Meri doing? Seven. So no can't the internet. Mm-hm. No. No. I'm fine. DEFEND heart now. No me. Okay. This is my notice. No, okay. Five. 6 7 ok number seven let's go to number seven what's very doing she is playing tennis playing tennis she's playing tennis tennis okay and number six it's like a bicycle she is riding a bike oh my god i'm here watching tv that's my bad yeah no okay she's watching tv pero esa tampoco me la tomo si es así pero esa sí es i'm sorry no mire ya ve she's caprichosa quitemos el punto pues quitemos el punto no quiere no quiere mire vamos a ver qué pasó en minúscula lo tengo yo en minúscula lo tiene usted así sin el punto sin el punto veamos watching si así así es oh my goodness pero tengo separado she is no con el apóstrofe de veras pero en todas no le puse apóstrofe veamos probemos vamos a ver ah ok lo separamos mire no quería abreviar no quería mire pero aquí estamos mire estas son las yo le muestro ahorita a ver acá mire todas las opciones que si nos podría tomar she's watching television she's watching tv she's watching tv todas estas verdad ok pero ahí estamos ya entonces estamos bien acá yes ok esa era la déjeme ver recordar 5.13 gracias hoy nos vamos al examen final que es la la parte b verdad muy bien jóvenes muy bien vamos con parte b acá estamos ok ok read the answers then write the questions ah aquí es al revés verdad aquí nos dan la respuesta y aquí vamos a la pregunta recordamos tenemos dos tipos de preguntas las yes no questions que son las que usted hace y obtiene una respuesta de sí o no por ejemplo Stephanie are you happy? yes 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 i am very good me dijo sí y me pudo decir no esa es la respuesta yes no questions ahora yes no questions son las que en la respuesta usted va a encontrar un no o un sí acá está y entonces usted sabe que este tipo de preguntas inician con el verbo to be are you happy? is she at home? are they dancing? are they busy? ok yes o no? y tenemos las preguntas que son las WH questions que son para obtener información específica por ejemplo si yo le digo wendy where are you from? where are you from wendy? i am from i am from del salvador very good i am from el salvador ella no me dijo yes no me dijo no porque yo le pregunté where entonces si estamos acá que no empieza la respuesta con yes o con no quiere decir que aquí la pregunta va a iniciar con what where when why con las WH words esa es como la primer clave que vamos a tener acá verdad estamos bien acá muy bien vamos a ver no they are not from England they are from Australia como sería aquí la where are they from where where are they from are you mire la respuesta no they are not ah de quien estamos hablando they ok entonces se dice are are they are they are they muy bien where where are they from where are they from england no they are not from England They are from Australia. Ok, number two. La respuesta es, we are from New York. Ahí no hay un sí, no hay un no. Ahora sí, un no, ¿sabes? Where are you from? Where are we from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Good, ok. Number three, la respuesta es, I think she's 22. How old is she? Yes, very good, very good. How old is she? Good. I think she's 22. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. No, my first language. It's Spanish. Ok, ¿de qué está hablando ahí? ¿De usted o de usted? Del lenguaje. Ok, entonces, ¿cómo empieza la pregunta? It's. Ok. Usted va a usar it, pero entonces, ¿cuál es el verbo? ¿Qué es el verbo? It's. Muy bien. It's, ¿qué cosa? You, your pianist. You are. Which language. You are. Which language. Spanish. Muy bien. Ahora, les recuerdo que todos los idiomas van con mayúsculo. Porque en esta cultura se consideran nombres propios, ¿verdad? Entonces, lo tenemos con mayúsculo. Vamos a ver la siguiente respuesta. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. ¿Cómo será acá? Yes, I am Japanese. Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Are you from Japan? Very good. Are you from Japan? Yes, I'm Japanese. Veamos acá. I am from Tokyo. Vamos a ver. Quiero ver. Solo en esta, ¿verdad? Are you from Japan? Ah, no es is porque yo es primera persona. Are you? Pero es your. No, no. No. Aquí estamos usando, creo yo, únicamente el gentilizo. Are you Japanese? Yes, Japanese. Are you Japanese? Probemos así. Yeah, ahí está. Okay. Sí, ahí está. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. I'm from Tokyo. Very good. Very nice. Okay, are we okay here? Yes? Yes. Okay. Is there any other? Yes. Yes. ¿Vamos a la plataforma? No? Muy bien. Vámonos a la práctica. Y si hay algún otro, usted me detiene, ¿ok? Y nos venimos corriéndito para acá. Muy bien. Ayer estábamos haciendo, veíamos esto, ¿verdad? Estábamos haciendo la práctica con el verbo to be. Y luego teníamos acá. Acá, mire. Acá están las respuestas. Pero también aquí mismo tenemos, por ejemplo, si lo hacemos negativo, my mother, y usted le agrega aquí directamente al verbo, isn't a teacher. The houses aren't old. Okay. Veamos. Acá estamos. Entonces, agregamos y vamos a formar, isn't aren't. Ahora, si lo queremos hacer pregunta, el verbo pasa adelante. La oración era, you are very happy. Pasamos, are, al inicio y decimos, are you very happy? Y agregamos el signo de interrobas. Yes, I am. Muy bien. Aquí la oración era, Susana is a tall girl. La pregunta, is Susana a tall girl? Is Susana a tall girl? Very good. La oración era, the dogs are brown. Ubicamos el verbo al inicio. Are the dogs brown? Yes, they are. Sí, ¿verdad? Okay. Estamos bien. Okay. Vamos a ver. Los voy a enviar a los breakout rooms en este momento. What we are going to do here is. Okay. Usted lo que va a hacer es, en su grupo de trabajo, van a escribir, van a crear una oración cada uno con el verbo to be. Repártansela. Son grupos de tres. Por ejemplo, Stephanie está trabajando con Wendy y con Zenia. Stephanie va a crear una con I am. Wendy va a crear una con she is o he is o it is. Y Zenia va a crear una con we are, you are, ¿verdad? Con alguno de esos. Entonces, después que tengan las tres oraciones, las tres van a cambiarlas. Se van a ir turnando a convertirlas en oración negativa y luego la van a convertir en pregunta. De manera que vamos a practicar las tres estructuras. ¿Estamos bien hasta el momento? Yes. Yes. Okay. Very good. Me los llevo entonces a practicar. Usted practique que cuando sea hora de regresarnos, yo me los traigo. No tenga pena. Okay. Very good. Can you please click on join? Of course. I send you the invitations. Click on join. Thank you. Very good. Very good. Click on join. Click on join. Nice. Nice. Very good. Very good. Click on join. Click on join. Okay. Ariela. Me confirma si le debo la invitación, por favor. Si no, yo se le envío de nuevo con mucho gusto. Ok. Entonces, yo ya después yo las hice. También nos explico. Aquí la t-shirt de cuando, por ejemplo, una manzana está lejos y la otra está cerca. Imagino que es este, creo yo. Quiero ver si lo logran ver. No se ve. No, no es ese. Es este, miren. No sé si lo logra ver. No sé si lo logra ver. Lo que pasa es que yo no estuve ayer, entonces. No. Yo les mostré el de ayer para que recordáramos. Pero ahorita ustedes van a crear una oración afirmativa cada una. Y luego la van a, esas que ustedes creen, las van a convertir a negativas y luego a preguntas. La idea, la idea es practicar con las tres estructuras. Es donde dice complete with, am, is, are. Sí, va a usar am, is, am, is, are. Son las tres que van a ocupar, las tres formas del verbo que van a ocupar. Por ejemplo, teacher, digamos de que yo digo, I am very happy. Yes. Entonces, la tengo que formar en pregunta. Usted ya la hizo. No le tengo que formar. Vale, usted ya la hizo. Entonces, Stephanie la convierte y dice, I am not very happy. Y ahora Ariela la convierte y dice, are you very happy? La convierte en pregunta. De manera que practiquemos con las oraciones que ustedes creen, las tres formas diferentes. ¿Ok? ¿Estamos bien? Yes. Ok. Good, good. Se utiliza el A-N y cuando el sonido es consonante es solo A. Sería con A-N, ¿verdad? Sí, tiene razón. Ok. They are, ¿sería? They are an athlete. They are an athlete, yes. Perdón, teacher, ¿cómo? They, oh, no, 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 estoy mal, mire ahora. They es plural. Usted no puede usar an con plural porque an es singular. She is an athlete. Ok. They are athletes. Para decir deportistas, ¿cómo decimos, teacher? Athletes, that's good. Athletes. Athletes, se lo mando al chat, sí, con mucho gusto. Gracias. Ahorita, ahí está. Athletes, ok. Yes, athletes. Oh. Athletes. Yes, athletes. Con Z, athlete. Athletes. Yes, very good. Ok, thank you. Ok. Va, seguimos. Creo que sí, se nos hace más fácil. Sí. Entonces, como ya tenemos las oraciones en positivo, o sea, ya tenemos ya las oraciones, tendremos que hacerlo ya en negativo, ¿verdad? Yes, sí. Nos las intercambiamos. Ah, ok. Entonces, ¿cuál me toca a mí ahora? Eh, quiero ver. Yo estoy haciendo... Debe usted su opinión, dígame. Voy a hacer rollo en WI esta vez. En WI. Ok. ¿Cuál es el que tenía usted? El I am an engineer. Había sacado yo de oración. I am... An engineer. An engineer, good. Bien. Engineer. 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 Very good, there you go. Engineer, good, good. Thank you. Ok, ok. ¿Ese agarro yo entonces para volverlo a negativo? Sí. Y le quedaría al compañero la mira, ¿no? You are dense. Ah, sí, you are. Yo diría como you are not, o algo así. No sé. You are not. Marvin, tu oración es, es, she is a nurse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Good. She is a nurse, sí. Ok. Ok. Y ahí ya se convierte en una pregunta. Sería, ¿is he a pupusas? Is he eats pupusas. Is he a pupusas? ¿Está él comiendo pupusas? Is he a irin pupusas? Is he eatin pupusas? Ya la respuesta puede ser, ya la respuesta puede ser, yes, it's pupusas. Yes. Ahí solo puede decir, yes, 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 yes. Yes, he is. Muy bien. Yes, he is. Y la negativa sería, no, he's not. Yes, very good. Y si le querés poner. A ver, quiero ver. Tenemos que decirnos las oraciones. Sí. Si quieren, pues, piensa usted, usted va con el, I am. I am a student. I'm not a student. Am I a student? Estas tres. Primero, una oración, después negativa y después pregunta, dijo. Sí. Tienen las suyas. Sí, es, Raquel, Raquel is smart. Esa es la oración. Raquel. Raquel is smart. Ok. Smart. Yes. Smart. Ok, a mí me parece que me la oración, entonces. Sí, el, el, el hacer la, el hacer la negativa, ¿verdad? Raquel. Esa es la, una negativa. Y la pregunta sería, is Raquel smart? Hoy va, hoy van allá, sí, con el R. Ok, es, they are in, they are in the classroom. La, esa es la pregunta, la oración es, they are in the classroom. Ok, perdón, voy a comenzar. They are in the classroom, es la oración. Are they in the classroom, es la pregunta. They, no, they aren't y yes, they are. Estas serían las respuestas. Sí. Solo una oración negativa, they aren't in the classroom. They aren't in the classroom, ok. Solo la oración negativa. Las otras son las respuestas. La otra es, yes, they are. Yes, they are. So, they aren't, muy bien. In the classroom. Ok. 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 Are we practicing? Where are you from? Are we practicing? Yes. Ok. I am in El Salvador, sería. Nice. Y lo negativo sería, I am not in El Salvador. I am not in El Salvador. In El Salvador. Sí, sí, tenemos una duda, bueno, yo tengo una duda. A ver, mírame. Nos hemos repartido así, mire, yo estaría haciendo las preguntas, Karen estaría haciendo como, por decir así, las respuestas de las preguntas que yo haga. Ok. Y Sosa estaría haciendo como las negativas y afirmativas, ¿verdad? Muy bien, ok. Y así estuvo practicando, sí. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Sigan, sigan. Y el último sería, he is, he is not El Salvador. He is not in El Salvador. Ajá, he is not in El Salvador. He is not in El Salvador. Ok, good. Esa era ya la última. Una nos falta nada más. Ok, muy bien. Vaya, y la otra que había hecho es, what is your last name? ¿Qué sería el apellido? Bueno, el apellido, sí. ¿Cuál es tu apellido? Ahí la respuesta creo que sería, my last name is, my last name is, my last name is. ¿Cuál es su apellido, Karen? Frank, my last name is Frank, ok. Frank. ¿Y hasta ahí? ¿Y en negativo? Ajá. Y ahí ya no la podrían hacer en el libro, porque es una WH question. Sí. No. Ok, good. Me lo llevo entonces. Vámonos. Vamos a seguir allá. Muchas gracias. Yeah, very good. We are coming back. Nice, nice. Very good. Very nice practice. We are coming back. Very good. Ok, listen. We have another topic that we need to cover today. Let's move on. That is, that was verb to be, but now we need to move to prepositions. Ok? Prepositions are words that you use to express the position of an object or of a person. And then we have here, these are many prepositions here. Ok, this is the ball related to the box. The ball is above the box. The ball is below the box. You have, the ball is below the box. Below the box. Below the box. On, si lo toca. Lo mismo estamos acá. Below, debajo. No lo toca. Ajá. Y under, debajo acá, ¿verdad? The box. Ok, muy bien. Under. Muy bien. Vamos con... In front of the box. Here. In front of... In front of the box. Behind the box. Behind the box. Behind the box. Behind the box. Next to the box. A la par. Next to the box. A la par aquí o a la par aquí, pero es a la par. Ok? Y cuando decimos acá, in the box. 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 Very good. Ok. Ahora, fíjese bien, in the box. Aquí ya tenemos el plural. Pero cuando decimos between, es en medio de dos. Between the box. ¿Verdad? Y cuando decimos among, es en medio de bandas. Como en medio se podría decir. En medio. Siempre es en medio. Ambas es en medio. Pero between solo es en medio de dos. Y among es en medio de varias. Ambas. Por ejemplo, cuando usted está en su salón de clases, usted está among your classes. Ambas. Porque está en medio de varios. Ambas. No necesariamente está aquello amontonado. Así como se ve acá. Pero sí es en medio de varios. Podría ser entre. Entre. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Among the box. Ok. Among the box. Aquí tenemos near. Near. Near solamente es cerca. Si usted se fija este dibujo, es igual que este. Dígame. Sí, sí. Esa misma que hemos salido a hacer acerca de ese. Es la diferencia. Sí. Si usted se fija acá. Lo que sucede es que con las preposiciones, usted tiene varias opciones. Este dibujo es lo mismo. Porque aquí puede ser next to, a la par, ¿verdad? O aquí puede ser near. Cerca. 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 Y cerca podría ser también aquí. Entonces está o enfrente, infronto, o está near. Cerca, nada más. O next to. O sea, porque las dos podemos utilizar. Sí, claro que sí. Usted tiene opciones. Sí. Y luego está, que cuando está a la distancia, entonces, far from. Te dice, por ejemplo, estos son los conceptos de las preposiciones, pero cuando usted ya las usa, usted dice, por ejemplo, I live far from my school. Yo vivo lejos de mi escuela. I live far from the school. I live far from my workplace. I live near my workplace. Yo vivo cerca de mi lugar de trabajo. ¿Ves? Ok, ya eso es cuando usted las aplica, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ok. ¿Tomaron la fotito para que la tengan de referencia? Yes. Great. I'm ready. Ok, you're ready. Very good. Ok, let's continue. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Mire, me van a ayudar. Aquí tenemos las opciones among, behind, between, in, in front of. Next to, on, over, que decíamos que era lo mismo que, above, ¿recuerdan? Y under. Vamos a ver. Yo le pregunto. Number one, where is the dog? In, 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 in the box. In the box. Dígamelo completo. The dog. The dog in the box. The dog is in the box. The dog is in the box. There you go. The dog is in the box. Very good. Number two, where is the dog? The dog is on the box. Very good. Number three, where is the dog? The dog is behind the box. Behind? Behind in the box. Behind the box. Very good. Behind the box. Behind the box. Number four, where is the dog? The dog is under the box. The dog is under the box. Mira dónde está, under. Así está, debajo, under. Sí, ¿verdad? Okay. Here, where is the dog? The dog is in front of the box. The dog. In front of the box. Very good. The dog is in front of the box. Number six, where is the dog? The dog is behind the box. Next to the box. The dog is next to the box. Next to the box. The dog is next to the box. Next to the box. Oh, good. Okay. But, mira, number seven, where is the dog? The dog is between the boxes. Good, good. Okay. Number eight, where is the dog? The dog is among the boxes. Yeah, the dog is among the boxes. Very good. And number nine, where is the dog? The dog is above the box. Very good. The dog is above or over the box. The box is above or over the box. The box is really nice. Miren, este es el último tema de la sección dos. Quiere decir, señores, que el día de mañana y el día jueves, section three in the mid-term exam. Eso es lo que nos queda para esta semana. Sí, y a varios de ustedes lo están terminando. Muy bien. Mire, le voy a decir algo. Cuando termine el examen, usted siga en la sección cuatro. No se vaya a detener. Oye, así es. No pares. No pares. Usted siga, siga, siga. Muy bien. Ok. Vamos a hacer una pausa en este momento. A nombre de Inglés Corporativo, yo les doy las gracias por su asistencia puntual y por toda esa participación activa y con muchas ganas que ustedes siempre ponen, ¿verdad? Es su parte. Muchas gracias y los veo el día de mañana. Sigamos en la plataforma. Eso es bien importante. ¿Sí? Gracias, profesor. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches.